¡Qué subidone! El pasado día 12 de octubre tuvimos la gran suerte de cantarla y bailarla por primera vez a los pies de nuestra patrona en la plaza del Pilar de Zaragoza. Con la misma ilusión, emoción y entusiasmo lo vamos a volver a hacer hoy. Y van ustedes a poder ver y oír la gran composición del amigo José Antonio Esteban La Peña. ¡Las tardes de invierno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!